Cuando te alistas como policía, te juegas la vida. Y cuando te alistas como policía en México, luchando contra los poderosos cárteles de la droga, realmente te juegas la vida. Un individuo que cumplió con su deber fue brutalmente ejecutado en público. Parece que lo mataron en represalia por su papel en la detención de un importante miembro del cártel, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Pero, ¿es esto del todo cierto? ¿Qué grado de implicación tuvo en la detención? Cuanto más se habla del caso, más chocante resulta. Voy a explorar el trágico destino del policía que aparentemente detuvo al hijo de El Chapo, Eduardo Triana Sandoval. El fallecido fue nombrado como Eduardo Triana Sandoval, aunque cuando se anunció el asesinato en 2019, las autoridades se refirieron a él simplemente por su nombre de pila. Su comunicado oficial dice, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lamenta el fallecimiento del elemento de la policía estatal, Eduardo, quien perdió la vida este miércoles en la capital sinaloense. Continúa diciendo que ofrecen solidaridad a los amigos y familiares de la víctima. Está claro que se trataba de un colega y agente de la ley respetado. De hecho, Sandoval era miembro de una unidad de élite de la policía estatal, encargada de proteger al subsecretario de Seguridad Pública. Para subrayar la importancia de la muerte, el propio subsecretario acudió al lugar de los hechos tras la trágica noticia. Hernández Leiva iba acompañado de su jefe, Cristóbal Castañeda, camarillo. Sandoval rondaba la treintena con informes contradictorios sobre su edad exacta. Había ingresado a la policía en 2013, por lo que su carrera se vio trágicamente truncada. Voy a entrar en los detalles de su ejecución pronto, pero por ahora todo lo que voy a decir es que al parecer era un oficial valiente que se desvivió por servir a la fuerza. En cuanto al papel que desempeñó Sandoval en la detención de un tal Ovidio Guzmán López, bueno, estoy a punto de hablar de ello. El hijo del infame capo de la droga, el Chapo, fue capturado por las autoridades en octubre, un mes antes de que Sandoval encontrara su fin. No fue una detención sencilla, sino que se saldó con un derramamiento de sangre y supuestas repercusiones. Veamos qué ocurrió cuando los militares creyeron haber capturado a Ovidio Guzmán López. Arresto 2019. 17 de octubre de 2019. La ciudad de Culiacán, al noroeste de México. Es la capital del estado de Sinaloa, un nombre asociado, por supuesto, al formidable y mortífero cártel de Sinaloa. Los militares se han centrado en el barrio de Tres Ríos, donde se ha localizado a una persona de interés en una casa de allí. Ovidio Guzmán. López es la figura de alto perfil que ha sido localizada en esta zona de lujo. Uno de los grandes nombres del cártel de Sinaloa, se puede decir que lleva el negocio en la sangre. Al igual que Guzmán Padre, tiene su apodo de El Chapo, o Bajito, su hijo también tiene un apodo. Se trata de El Ratón, que en inglés se traduce como The Mouse. En fin, lo que debería haber sido una victoria para los militares, acabó siendo un desastre. Les contaré cómo se desarrolló la explosiva situación, y también mencionaré cómo Eduardo Triana Sandoval se vio envuelto en el drama. Según describe el sitio web Daily Mail, Guzmán López es detectado en la propiedad a las 2 de la tarde. En menos de media hora, las autoridades tienen rodeado el lugar. Antes de las 15 mundas horas, la operación parece completada. Los disparos proceden de la casa, apoyados por miembros del cártel que se encuentran en los alrededores. Sin embargo, a las 15.15 horas, Guzmán López se entrega a sus captores. En un momento dado está, de Rodilás, y debe parecer que el juego ha terminado. Pero no es así, ni mucho menos. Estalla la violencia. Mientras se detiene a la principal figura del cártel, en la ciudad resuenan los disparos. La situación se descontrola, y los sinaloenses dejan claro que, si las autoridades detienen a uno de los suyos, habrá que pagar con sangre. Guzmán López recibe la orden de llamar a su hermano, Iván Archibaldo Guzmán, para intentar poner fin a la violencia. Se hace la llamada, pero las cosas se ponen realmente feas. Estos tipos no van a jugar. Mientras tanto, llegan informes de caos en las calles, con soldados del cártel enfrentándose a personal militar. También hay información sobre una fuga de prisión. La policía claramente necesita ayuda. Escuchando sobre esto, está Eduardo Triana Sandoval. No tiene que trabajar ese día, pero se ve obligado a acudir al lugar de los hechos. Los informes afirman que Sandoval no participó directamente en la detención de Ovidio Guzmán López, pero estaba de vigía y se desplazó a la prisión, donde se decía que se habían fugado unos reclusos. Hay una cita del artículo del Daily Mail, que me parece interesante, y también escalofriante. Dice así, Sandoval dijo que al líder del equipo con Guzmán López le ofrecieron 3 millones de dólares para que lo dejara ir, pero se negó, y entonces le dijeron que el cártel lo mataría a él y a su familia. Les hicieron saber, en términos inequívocos, que se vengarían si Guzmán López era detenido. El caos se extendió por toda la ciudad y se tomaron rehenes. Un total de 13 personas perderían la vida antes de que se resolvieran los problemas. ¿Cómo se resolvieron? No a satisfacción de los militares, eso seguro. Guzmán López era un hombre libre mucho antes de que acabara el día, y ni siquiera lo habían metido en una celda, por lo que parecía. Entonces, ¿qué había pasado? Se había producido una intervención al más alto nivel para sofocar la violencia y evitar más pérdidas de vidas humanas. Cuando el humo se disipó, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración. Dijo, se tomaron decisiones que yo apoyo, que yo respaldo, porque la situación se puso muy mal y estaban en riesgo muchos ciudadanos, mucha gente, y se decidió proteger la vida de la gente. Fue una derrota aplastante para el ejército y la policía. Aún así, entiendo de dónde vienen, ¿la decisión de suspender la detención supuso el fin de las hostilidades entre ambos bandos? De ninguna manera. El cártel estaba obviamente enfadado por el intento de poner entre rejas a Guzmán López. En este tipo de situaciones se hace algo, algo que suele ser sangriento y de naturaleza asesina. Muerte de Sandoval Avance rápido hasta el 6 de noviembre. Eduardo Triana Sandoval está en un centro comercial de Culiacán. Está sentado en su coche, un Nissan blanco. Según los informes, está fuera de servicio, habiendo terminado su turno aproximadamente 15 minutos antes. Lleva su arma consigo. Son las 7.15 de la tarde. ¿Planeaba ir de compras? Tal vez estaba esperando a alguien. No lo sé, pero lo que sí sé es que estos son los últimos momentos de Sandoval. Al parecer, su coche ha sido seguido hasta el centro comercial por un sedán rollo en el que se sientan los asesinos de Sandoval. Algunos informes dicen que son dos, otros que un grupo viajaba en el coche esa tarde. Cuando se vayan portando armas semiautomáticas, el espectáculo es impactante y violento. Un hombre lleva un AR-15 y otro un AK-47. Se acercan a Sandoval en el Nissan y desatan el infierno. Sandoval es rociado con 155 balas. Hay imágenes de vídeo de la agresión, pero no las mostraré porque son demasiado angustiosas. ¿Se había dado cuenta Sandoval de que le seguían? De nuevo, no puedo especular. Todo lo que tenemos es la grabación. Todo acabó en menos de medio minuto. La vida de un hombre arrebatada de la forma más brutal y abrupta posible. Debido a la implicación del policía en la detención de Ovidio Guzmán López, se asumió naturalmente que esa fue la razón de su muerte. Los cárteles no tienen reparos en asesinar a cualquiera que se interponga en su camino. Un asesinato por venganza. Yo diría que es una apuesta bastante segura que Sandoval fue ejecutado por lo que había sucedido el mes anterior. No parece haber ninguna información que diga lo contrario. Su cara era claramente conocida y probablemente no era ningún secreto que era miembro de la policía. El importante papel de Sandoval en las fuerzas de élite también podría haberle señalado. No quiero especular demasiado, pero sin duda se pueden hacer conjeturas razonablemente fundadas sobre estas cuestiones. Sandoval está en la calle el día de la detención de Guzmán López y unas semanas después acaba muerto a tiros. No puede ser una coincidencia, ¿verdad? El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, comentó la historia explicando el papel de Sandoval en la operación. La participación de las autoridades del Estado de Sinaloa fue para atender los diferentes reportes sobre la presencia de personas armadas en diferentes puntos de la ciudad. Por lo tanto, este elemento de la dependencia no participó directamente en ninguna detención el día 17. Esa labor correspondió a las autoridades federales. Los militares fueron los que rodearon la casa en la que se encontraba Guzmán López, así que lo que Camarillo está diciendo es que la policía proporcionó apoyo durante el caos que se desató. Ni ellos ni Sandoval participaron directamente en la detención. Esta explicación probablemente no significó nada para el cártel de Sinaloa, es decir, si estaban detrás de la muerte de Sandoval. No puedo decir que sea absolutamente el caso por razones obvias, pero estoy seguro de que usted puede tomar en todas las pruebas de este video y hacer su propia mente. La muerte se produjo tras una detención fallida, aunque debo añadir que Guzmán López no tuvo tanta suerte. En enero de 2023 fue capturado y esta vez las autoridades no lo perdieron de vista. Explicaré cómo ocurrió esto. Detención de López 2023. El 5 de enero, Ovidio Guzmán López y otras 17 personas fueron capturados por el ejército. Le habían estado vigilando durante seis meses antes de la operación. Entonces, se lanzó una redada en su casa en el distrito de Jesús María de Culiacán, levada a cabo antes del amanecer. Fue trasladado a Ciudad de México para ser procesado oficialmente y después un avión lo transportó a la prisión federal de máxima seguridad altiplano, en la localidad de Almoloya, de Juárez. Altiplano es una palabra española que, traducida al inglés, significa llanura alta. Según la BBC News, la detención del narcotraficante provocó un estallido de violencia. Afirman que las carreteras de acceso fueron bloqueadas con vehículos en llamas. La idea era impedir el avance de la policía. En medio de llamamientos a la población para que buscara refugio, se produjeron saqueos en la ciudad. Mientras tanto, se cerraron los aeropuertos, ya que al parecer se produjeron enfrentamientos en una pista de aterrizaje, entre otros graves trastornos. Alrededor de 29 personas murieron antes de que las cosas se calmaran y Guzmán López pudiera ser llamado legítimamente preso. Entre las víctimas había 10 soldados y una policía, por no hablar de los miembros de las bandas. Las autoridades también se hicieron con numerosas armas y vehículos. Se ha informado de que Guzmán López fue trasladado a Ciudad de México en helicóptero, porque se consideró que viajar por tierra firme era demasiado arriesgado. A finales de febrero, se supo que Estados Unidos había solicitado la extradición de Guzmán López. Se le acusa de codirigir el cártel de Sinaloa, de distribuir drogas, y también de organizar el asesinato de un cantante. ¿Por qué quería supuestamente la muerte del cantante? Porque no querían actuar en su boda. Si eso no es un recordatorio de lo peligroso que es estar vagamente vinculado a los cárteles. No sé lo que es. Eduardo Triana Sandoval quería ser mucho más proactivo en la oposición a su influencia, y trágicamente fue asesinado en el proceso. ¿Quieres saber más sobre los cárteles de la droga mexicanos y la gente que lucha contra ellos? Aquí tienes otros de nuestros vídeos, que exploran en profundidad las historias que se esconden tras los titulares.